La Palabra Diaria, miércoles 29 de julio de 2020 Del profeta Jeremías Ay de mí, madre mía, ¿por qué me diste a luz? Soy hombre que trae líos y contiendas a todo el país. No les debo dinero ni me deben, pero todos me maldicen. Cuando me llegaban tus palabras, yo las devoraba. Tus palabras eran para mí gozo y alegría, porque entonces hacía descansar tu nombre sobre mí. Oh, Yahvé Sabaot, yo no me sentaba con otros para bromear, sino que apenas tu mano me tomaba, yo me sentaba aparte, pues me habías llenado de tu propio enojo. ¿Por qué mi dolor no tiene fin y no hay remedio para mi herida? ¿Por qué tú, mi manantial, me dejas de repente sin agua? Entonces Yahvé me dijo, si vuelves a mí, yo te haré volver a mi servicio. Separa el oro de la escoria si quieres ser mi propia boca. Tendrán que volver a ti, pero tú no volverás a ellos. Haré que tú seas como una fortaleza y una pared de bronce frente a ellos. Si te declaran la guerra, no te vencerán, pues yo estoy contigo para librarte y salvarte. Te protegeré contra los malvados y te arrancaré de las manos de los violentos. Palabra de Dios Dios es mi refugio en el peligro. Líbrame de mi enemigo, Dios mío, protégeme de mis agresores. Líbrame de los malhechores, sálvame de los hombres sanguinarios. Dios es mi refugio en el peligro. Mira que me están acechando y me acosan los poderosos. Sin que yo haya pecado ni faltado, Señor, sin culpa mía, avanzan para acometerme. Dios es mi refugio en el peligro. Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente, El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. Palabra del Señor Ser contemplativo Lo bello de María de Nazaret es que ella resume estas dos vocaciones y con ello nos invita a imitarla. El cristiano debe ser un contemplativo en la acción. ¿Por qué no te tomas unos pocos minutos de tu agitado día para elevar el corazón a Dios y darte cuenta de toda la belleza que Él ha puesto a tu alrededor? No sigas en el temor, no sigas en el miedo. Adelante, el mundo está ahí para conquistarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!